Corinquen Corinqueneando bonito Corinqueneando bonito Desde mi campo florido Y en el sonero cantando Con un pregón repetido Traigo la yuca y el mango En el año 1800 Bajando la jarda Y montado en su caballo negro El indio madrugaba Llevaba en las panastas De su jaquita valla Para gozar Y el mulato que era rumbero Cantaba su pregón bien bueno ¡Ecoa hey!